Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Como soy Señor, sin nada quiero entregar más que el corazón. Me tiendo todo a ti, tómame Señor, tal como soy. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Sí, Señor, Dios, queremos agradar.